... Jueves 4 de mayo, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz en canal Sierra de Cádiz, como saben y como decimos a diario... ...no nos cansamos de repetir, abrimos este espacio para que conozcan qué sucede a su alrededor... ...tanto en su municipio como en los del entorno de la comarca de la sierra... ...sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. La Delegación Municipal de Agricultura del Ayuntamiento de Arcos da a conocer... ...que los empresarios de la comunidad de Regante planean una inversión de 10 millones de euros en la localidad. El Ayuntamiento de Grazalema da a conocer su nueva web municipal... ...que se pretende convertir en una herramienta útil para los ciudadanos... ...y que ha sido puesta en marcha gracias a la participación de PIXA... ...a la empresa pública de la Diputación Provincial. El Ayuntamiento de Bornos anuncia que formará parte del Plan de Envellecimiento Urbano... ...de la Diputación Provincial con la intención de mejorar el mobiliario urbano. La localidad de Ubríque acogerá por segundo año consecutivo... ...el campus del Cádiz Club de Fútbol. Este año también llegará el mismo a Arcos. Y comenzamos en Arcos de la Frontera... ...donde la Delegada Municipal de Agricultura, María José González... ...ha dado a conocer que los regantes del municipio... ...tienen la intención de modernizar sus explotaciones. Para ello hablan de una inversión de 10 millones de euros... ...para la que pedirán ayudas europeas. Habla María José González. Bueno, ya sabéis que en estas legislaturas hemos puesto en valor... ...la actividad agrícola hasta el punto de haber creado... ...la Delegación de Agricultura. Y desde la misma, pues bueno, estamos echándole... ...tenemos una mano tendida a esta comunidad de regantes... ...para llevar a cabo su inversión. La inversión que ronda unos 10 millones de euros... ...es tan sumamente importante para nuestra localidad... ...porque no solamente va a beneficiar a todos aquellos regantes... ...que integran la comunidad... ...sino que además va a redundar en un beneficio... ...para todos los ciudadanos y ciudadanas de Arcos de la Frontera... ...ya que todo proceso de mejora en la actividad agraria... ...está asociada con una mayor... ...y una mejora eficiencia de los productos... ...y por lo tanto a la creación de empleo. Y con los datos de desempleo que azotan nuestra provincia... ...la verdad es que cualquier actividad que vaya ligada... ...a la creación de empleo... ...pues va a encontrar una mano tendida de este equipo de gobierno. Hasta el 80% de la inversión... ...esperan que se pueda financiar con parte de esas ayudas... ...como decimos, la estrategia que se viene desarrollando en Andalucía... ...es la que quieren seguir estos agricultores arcenses. Andalucía viene desarrollando desde el año 1995... ...un proceso de modernización de sus recursos hídricos... ...entre ellos sus sistemas de riego. Pocas son las localidades que se están escapando ahora mismo... ...de las modernizaciones en sus riegos... ...puesto que suponen una mejora... ...tanto en el consumo energético... ...como en el consumo del agua a la hora de regar. Estas nuevas redes permiten reducir... ...hasta un 25% el consumo del agua. Y además, pues por supuesto... ...mejora la rentabilidad de todos los cultivos... ...garantizando así una mayor sostenibilidad ambiental... ...y económica de nuestra agricultura. Los apoyos financieros que ahora mismo se están recibiendo... ...por parte de las distintas administraciones... ...para este tipo de proyectos... ...pueden alcanzar... ...y creemos que así va a ser... ...para este proyecto en concreto... ...hasta el 80% de la inversión IVA incluido. Esto es algo que viene... ...por parte de la comunidad económica europea... ...son fondos europeos... ...que vamos a captar en nuestra provincia... ...y en concreto en nuestra localidad de Arcos de la Frontera... ...y además creemos que es un tren... ...que una vez que pase no creemos que vuelva a pasar... ...por lo tanto es muy importante el proyecto... ...que se está poniendo en marcha ahora mismo para Arcos... ...y de ello... ...el apoyo que está recibiendo por parte de nuestro alcalde... ...y de nuestro equipo de gobierno... ...pues bueno... ...ellos mismos pues nos lo están agradeciendo. Estamos esperando ahora mismo que salgan las bases de la convocatoria... ...en el momento en el que salgan las bases de la convocatoria... ...ya la comunidad de Regante está preparada para poder competir... ...en condiciones de igualdad con el resto de los aspirantes a estas ayudas... ...y bueno, y creemos que va a ser un proyecto fructífero... ...y además muy necesario en nuestra localidad. En Grazalema, gracias a la colaboración de la empresa pública EPIXA... ...se ha presentado la nueva web municipal... ...en la que podrán encontrar los vecinos toda la información referente... ...a su ayuntamiento así como realizar diversos trámites. Habla de esta iniciativa la diputada provincial de la Sociedad de la Información... ...Helena Amaya. Acudimos a la invitación de nuestro alcalde... ...el alcalde de Grazalema, de Carlos... ...para presentar la nueva web institucional... ...que el Ayuntamiento de Grazalema ha puesto a disposición... ...y al servicio de todos los ciudadanos... ...y desde PIXA, estamos bastante gratificados... ...con el buen trabajo que se está haciendo con esta web... ...se instauró la web institucional que ya existía... ...pero sí es cierto que se ha actualizado y se ha modernizado... ...y tiene una serie de recursos y de actividades... ...que todos los vecinos y vecinas de Grazalema... ...podrán hacer uso de ella... ...y poco a poco podrán ir descubriendo toda la ampliación... ...y todo lo que ha mejorado. Es cierto que desde la Diputación de Cádiz... ...hemos puesto a disposición del Ayuntamiento de Grazalema... ...los técnicos de PIXA, de la empresa pública... ...de informática de la Diputación de Cádiz... ...pero sin contar con el apoyo y el gran trabajo... ...que han realizado los técnicos en el Ayuntamiento de Grazalema... ...es decir que hubiese sido imposible llegar a lo que hoy vamos a presentar aquí... ...que es la web institucional del Ayuntamiento de Grazalema. Eliminar todas las brechas digitales es fundamental hoy día... ...sobre todo cuando desde las administraciones... ...tenemos que cumplir con la Ley de Administración... ...de Administración Administrativa... ...para que todos... ...digitalizar todas las áreas... ...diferentes áreas de los ayuntamientos y de todas las administraciones... ...y esa por esta labor es por la que hemos empezado... ...y sin más agradecer al Ayuntamiento... ...a disposición tanto de su Alcalde como de sus técnicos... ...como de todos los que han hecho posible... ...que hoy estemos presentando esta web institucional. Carlos García, la Alcalde de la localidad... ...agradece el apoyo prestado por la Diputación, por PIXA... ...a la hora de poner en marcha un servicio fundamental para los ciudadanos. Que somos afortunados, ¿verdad?, en la provincia... ...por disponer de un servicio... ...que en muchos casos y especialmente en ayuntamientos más pequeñitos... ...como pueda ser el nuestro, nos ayuda de mucho. Con PIXA el trabajo es continuado, es diario... ...para muchas de las cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías... ...y ya digo que en el caso de Grazalema... ...bueno, pues el contar también con una nueva página web... ...como la que hoy vamos a presentar... ...es para nosotros, bueno, todo un orgullo, ¿no? Como bien decía la diputada, la página no se entiende... ...como un mero contenedor de información, ¿no? El mundo de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas de la comunicación... ...ha convertido ya a este tipo de páginas en herramientas al servicio de la ciudadanía. Y como bien decía Elena, con la entrada en vigor de toda la normativa... ...vinculada con la administración electrónica... ...estas páginas, ya digo, no son contenedores de información al uso... ...sino que estamos hablando de, bueno, de unos sistemas de contacto directo con la ciudadanía muy interesantes, ¿no? Ahora vamos a presentar la página, yo creo que, bueno, que su visual, su interfaz... ...si se permite el término, en principio es muy limpia, muy clara y muy sencilla... ...que es algo importante, ¿no? Desde noticias de nuestro pueblo, a determinados eventos también culturales... ...copan lo que tiene que ver, en principio, con la presentación de la página... ...y a partir de ahí, todo lo necesario en la relación, ya digo, de los ciudadanos con esta administración, ¿no? A través de la nueva sede electrónica del Ayuntamiento de Grazalema, que está dentro de esa página... ...a través también de toda la información, por ejemplo, que se puede obtener en distintos apartados... ...que queremos viendo en un menú muy sencillo también y muy claro... ...o a través, por ejemplo, del perfil del contratante, que da idea también de todos los concursos públicos... ...de toda la información y la transparencia, algo esencial. Hace unos días aprobamos el nuevo presupuesto y ya tenemos el presupuesto colgado en la nueva web... ...y todo esto, ya digo, lo que hace es facilitar mucho más la relación del ciudadano con la propia administración. Yo creo que tenemos, bueno, ya digo, una herramienta que es extraordinaria y esencial para los pueblos como EPIXA... ...y que la Diputación ponga ese servicio gratuito, en este caso, bueno, pues a disposición de ayuntamientos... ...como el de Grazalema ayuda y mucha. En Bornos, la primera teniente alcalde del Ayuntamiento, Noemí Palomares, ha dado a conocer... ...que la localidad se acogerá a los planes de embellecimiento provincial que pone en marcha la Diputación Provincial... ...y en concreto con estos planes se pretende dotar de mejor mobiliario urbano al municipio... ...por ejemplo, instalando aparcabicis, mejorando señalización y badenes o bancos, entre otros... ...y además se busca también conseguir mobiliario para los parques infantiles de la localidad... ...que reconocen desde el gobierno que se encuentran deteriorados. En el Ayuntamiento de Bornos estamos haciendo mejoras públicas, mejoras que se ven a simple vista... ...en nuestra vía pública, gracias al programa de Diputación que nos adherimos el año pasado... ...y que este año también lo hemos vuelto a solicitar, del programa de la mejora de desarrollo sostenible. Es para tener un pueblo más amigo, un pueblo más agradable para todos los peatones... ...y para todas las personas que quieran disfrutar a pie de nuestro pueblo. Se han puesto, gracias a este programa, aparcabicis, conectando sobre todo los edificios públicos... ...así como Ayuntamiento, Casa Ordoñe, el Instituto, el Campo de Fútbol, el Centro del Pueblo... ...porque dentro del aparcamiento de la Plaza de la Calvaria también hay aparcabicis... ...y esto hace que haya una vida más saludable y, como bien dice el programa de Diputación, un desarrollo sostenible. Además, también se han comprado señales de tráfico, entre todas esas señales de tráfico se encuentran las de 20 km hora... ...que 20 km son los que vamos a poner en el carril, tal como conocemos, como la vía verde. Ese carril va a tener también señales de peatón con prioridad, es decir, que será para uso y disfrute del peatón. No vamos a quitar los vehículos del carril, pero sí comprendemos que es una zona de esparcimiento y de ocio y deporte para nuestros vecinos. Así que lo vamos a reducir a 20 km hora y siempre el peatón tendrá el derecho de apartarse cuando vea un coche. Siempre el peatón prevalecerá junto con el vehículo. Además, también este plan conlleva papeleras, también conlleva fuentes, bandas reductoras de velocidad, así como también bancos y también columpios y mejoras para los parques infantiles... ...que tanta falta les hace y tanto tiempo hace que no se les hacía nada. Poquito a poco este año también vamos a adherirnos a este programa de la mejora del desarrollo sostenible y poco a poco vamos a hacer un pueblo mucho más amigo y mucho más peatonal y podemos disfrutarlo a pie. Y en Ubrique se va a poner en marcha por segundo año consecutivo el campus del Cádiz Club de Fútbol. Este año Arcos también tendrá una edición de este campus, pero en esto Ubrique es más veterana porque ya lo tuvo en la edición del año pasado. Isabel Gómez, la alcaldesa de la localidad, da la bienvenida al campus. Presentar y hacer ya toda la campaña para animar a los niños y niñas, a las familias, que este año volvemos a tener este campus de verano... ...que tuvo tanto éxito en la edición pasada y que para nosotros reiterar que es un orgullo que Ubrique cuente con la presencia de la Fundación del Cádiz... ...y cómo no puede ser de otra manera, llevando por encima de todo los valores de la deportividad, lo que es la importancia del trabajo en equipo... ...y por tanto también fomentar la convivencia de los niños y niñas en torno a la actividad deportiva... ...que afortunadamente en Ubrique tenemos unas instalaciones que pueden dar respuesta a todo ese juego posible de cambio de disciplina... ...y que puede ser, como estamos comentando, más que atractivo para las familias de Ubrique. Yo termino agradeciendo que Martín, como presidente, nos acompañe en este año. Ahora, al final, después de las intervenciones firmaremos este nuevo convenio. Ha habido un pequeño cambio en lo que nos ofertaba la Fundación al Ayuntamiento, que, como saben, si llegábamos a las 100 matrículas de inscritos... ...pues había 10 plazas que ponían a disposición del Ayuntamiento para que pudiéramos destinarlas a lo que entendiéramos oportuno. El año pasado el objetivo fue el Departamento de Servicios Sociales y este año lo que hemos querido es destinarlo a través de sorteos... ...de los niños y niñas que estén interesados de la Escuela Municipal de Fútbol, pues que puedan disfrutar de esas plazas. Porque creemos que al final es también reconocer esa continuidad de todo un año en esta disciplina deportiva como es el fútbol... ...que seguro que les apasiona a todos estos niños y niñas y creemos que en esta ocasión merecía la pena. Cambiar el objetivo y darle esa oportunidad para aquellos que les cuesten más trabajo y tienen esa suerte, que esperemos que así sea. Martín José García, de la Fundación Cádiz Cruz de Fútbol, agradece el apoyo del Ayuntamiento para la puesta en marcha de esta iniciativa. Bueno, reiterar el agradecimiento a la alcaldesa, al concejal, al ayuntamiento y en general al pueblo de Ubrique por esta magnífica acogida que nos brindáis... ...y que además no es sino una reedición de lo que ya sucedió el año pasado. Un campus que aquí funcionó muy bien y que, bueno, esperemos que este año las expectativas incluso se superen. Este campus es una fiesta que queremos brindar con la excusa del fútbol, en este caso con el tema del fútbol... ...y con el cadismo, como no puede ser otra forma, de fondo. Sabemos que en Ubrique tenemos un seguimiento a nuestro equipo magnífico, pero en este caso, como decía, lo principal es esa convivencia, esos valores... ...y esa educación de esos chavales que van a pasar un rato magnífico en compañía de todos los signos de identidad del Cádiz. Creo que además lo que se le ofrece es algo bastante interesante, lo van a pasar muy bien y desde aquí animo a que todos participen y se integren en esta iniciativa. Esperamos seguir contando con el apoyo del Ayuntamiento y venir aquí muchas veces más. Será un síntoma de que esto funciona bien y que estamos muy satisfechos de venir a esta población tan bonita como es la de Ubrique... ...y queremos seguir veniendo muchos, muchos años más. Y por último, Jesús Medina recuerda la gran colaboración que tuvieron el año pasado por parte del Ayuntamiento ubriqueño... ...y destaca que este año no iba a ser menos, había que estar en Ubrique y estarán. La segunda edición del campus de verano se empezará desde el 26 al 30 de junio. Aquí las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal de Ubrique. Ya se pueden apuntar en nuestra página web, que es la www.cadicef.com, en el cual hay una pestaña de campus... ...y ahí hay un formulario que lo puede hacer vía online. El precio, respetamos el mismo precio del año pasado, que es 95 euros para los socios y 85 euros para socios y hermanos... ...y ya está abierta la inscripción en la cual podéis inscribirse. ¿Qué es lo que incluye? Pues incluye exactamente lo mismo que el año pasado, que son dos camisetas y unas calzones Adidas... ...de la marca Adidas que tenemos nosotros. Tenemos la invitación a Artofeo Carranza de los cuatro partidos que los chavales disfrutan allí con todos los campos. Lo que es el seguro, las bebidas, las frutas y tenemos una fiesta de clausura que este año será el 14. El 14 de julio en el estadio Carranza jugarán todas las sedes de todos los campos, que este año somos ocho sedes diferentes. Pues como antes, agradecer al Ayuntamiento la disponibilidad y cómo nos tratan aquí en Ubrique, que nos sentimos como en casa. Y muchas gracias desde el Cali Club de Fútbol. Y no abandonamos Ubrique para hacernos eco de las críticas que por parte del Partido Popular se han hecho con respecto a la gestión del equipo de gobierno. Javier Salguero, de esta formación, critica la poca participación que fomenta el gobierno local. En el último pleno tuvimos que hacer como medida de protesta todos los miembros de la oposición. Tuvimos que negarnos a tener nuestro derecho al ruego y pregunta porque pleno tras pleno se vienen produciendo la falta de información por parte del equipo de gobierno, la falta de respeto hacia la oposición y la falta de todo respeto a todos los votantes que representamos la oposición. Porque queremos recordarles que aunque ellos representan a una parte importante de los ciudadanos de Ubrique, también los demás grupos representamos a una parte muy importante y mayoritaria del pueblo de Ubrique. Por lo tanto, no es de recibo que el Partido Socialista esté limitando y coartando la libertad de información al resto de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Ubrique. En otro orden de cosas, también queremos informar que el Partido Popular de Ubrique ha sido nombrado también para formar parte del Comité Ejecutivo Provincial. Otra muestra más de la importancia que está teniendo nuestro Partido Popular a todos los niveles, ya sea regional, como ya informamos con anterioridad, como provincial. Además, el portavoz del Partido Popular, Manuel Toro, ha hecho referencia a la propuesta presentada por su equipo con respecto a la eliminación del impuesto de sucesiones, algo que quieren que se pidan también desde el Ayuntamiento Ubriqueño. Los populares también destacan su presencia en el nuevo Comité Provincial. Quiero hacer también referencia en la moción que el Grupo Popular entregó en el Pleno este anterior, donde entregábamos la moción de Ubrique para que, de alguna forma, desapareciera el impuesto de sucesiones y donaciones. Que, como todos sabemos, en los medios de comunicación, en estos días, el Parlamento Europeo, de alguna forma, avanza, que el impuesto de sucesiones es, de alguna manera, ilegal. Concretamente, nuestra moción fue totalmente votada en contra por el Grupo Socialista y, además, en el debate de esta moción, que teníamos clara que es un impuesto que no está agravando a ricos, sino está agravando a muchos ciudadanos que tiran, que durante toda su vida hacen el esfuerzo para tener propiedades para sus hijos y se ven que, al final, realmente tienen un gran problema, porque aquí el que se lleva la pasta es la Junta de Andalucía, que cobra mucho más de lo que las propiedades valen. Y eso le está pasando no a ciudadanos con un potencial económico, sino a ciudadanos normales y corrientes, que, como digo, se tiran toda la vida trabajando. Y esa era nuestra propuesta, que el Grupo Popular Andaluz lleva 13 años entregando al Parlamento Andaluz y, últimamente, han sido 330.000 firmas las que ha entregado. Bueno, pues, bueno, en el Pleno se nos dice que esa moción lo único que estamos es farragando, que nuestra proposición de moción era enfarragar al Ayuntamiento de Urique y mentir. Bueno, y también en esa comunicación, pues, se nos hace el concejal, el portavoz del Grupo Socialista, se nos dice que lo que tenía que hacer el Gobierno de la Nación era, pues, que hubiera más dinero para Andalucía. Y yo le respondo que, por supuesto, que por parte del Gobierno, mientras más inversión haya en Andalucía, bienvenido sea y vamos a apostar. Y tan claro es que en los presupuestos, curiosamente, y posiblemente el consejal no lo sabía, el presupuesto para Andalucía se ha incrementado en un 14%. Pero también, curiosamente, y eso nos lo han vendido, que el Gobierno de la Nación se ha dado un incremento más importante para la comunidad autónoma de Andalucía. Pero también hay que decir que, curiosamente, en este mismo año, la Junta de Andalucía devuelve a la Nación 600 millones de euros de empleo que no los ha gestionado. Y desde hoy se está celebrando la Semana Cultural de Gédula. En realidad, prácticamente un fin de semana, desde hoy hasta el día 7, se sucederán las actividades culturales en este municipio. La Semana Cultural de Gédula se ha iniciado hoy a las 6 y media de la tarde con la presentación del primer concurso de fotografía de la barriada en el Salón de Actos de la Delegación Municipal de Gédula. A las 7 y media ha habido una conferencia histórica titulada Semblanza Histórica de Gédula y sus alrededores desde la prehistoria hasta el siglo XIV a cargo de María José Richarte en el Salón de Actos de la Delegación Municipal. Mañana viernes tendrá lugar la inauguración de la Feria del Libro a las 5 de la tarde, feria que se desarrollará hasta las 8 y media en la Plaza de la Diputación. Además, desde las 5 y media habrá Cuentacuentos Infantil en la Biblioteca Municipal y a las 6 y media Teatro Infantil, el flautista de Gédulín, obra adaptada por el director del CEICUAM 23, así como los padres y madres de alumnos del mismo centro. El sábado, día 6, a las 10 de la mañana, arrancará la Feria del Libro en la Plaza de la Diputación que estará hasta las 2 de la tarde. Posteriormente habrá una conferencia histórica titulada La Cultura al Servicio del Pueblo, Las Misiones Pedagógicas de la II República Española a cargo de Antonio Ortega en el Salón de Actos de la Delegación Municipal. A la 1 de la tarde habrá Teatro de Títeres en la Plaza de la Diputación y la Biblioteca Municipal de Gédula y a las 5 Feria del Libro en la Plaza de la Diputación de 5 a 8 y media de la tarde. Por último, al domingo solo habrá Feria del Libro desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología para la Comarca, para la Provincia y para Andalucía. Buenas noches. Mañana tendremos un día con bastante nubosidad en todo Andalucía. Esperamos precipitaciones, incluso tormentas, menos probables e intensas, si acaso en la mitad oriental. De hecho, en el litoral mediterráneo no se esperan. A la vez, por la tarde irán abriéndose claros y remitirán esas precipitaciones de oeste a este. Las temperaturas mínimas no van a variar mucho en el litoral, pero en el resto descenderán, salvo en zonas del Tercio Oriental, donde subirán un poco más. Estamos hablando mínimas de entre 10 y 18 grados en las capitales de provincia, con 10 en Granada y hasta 18 en Cádiz y Jaén. Las máximas mañana no van a variar en el litoral mediterráneo y, en cambio, en el resto descenderán de forma notable en Sevilla, Córdoba y Jaén, con entre 21 y 30 grados, que con mucho tendremos en Granada. El viento soplará de oeste y solo oeste, girando por la tarde a oeste en todas las zonas y aumentando a fuerte en el Mediterráneo Oriental. Mañana viernes tendremos ya los cielos nubosos o cubiertos en Cádiz, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas, aunque durante la tarde irán abriéndose ya grandes claros, sin riesgo ya de precipitaciones. Las temperaturas volverán a bajar de forma localmente notable las máximas en la comarca de Grazalema. La mínima alcanzará 18 grados en Cádiz, 16 en Rota, 14 en Arcos, 13 en Algeciras y 12 en Jerez, con máximas de entre 20 y 24 grados, que con mucho tendremos en Jerez. Y el viento va a soplar de suroeste, girando por la tarde a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este jueves 4 de mayo, recordamos, estos son los principales titulares de la jornada. La Delegación Municipal de Agricultura del Ayuntamiento de Arcos da a conocer que los empresarios de la comunidad de Regante planean una inversión de 10 millones de euros en la localidad. El Ayuntamiento de Grazalema da a conocer su nueva web municipal que se pretende convertir en una herramienta útil para los ciudadanos y que ha sido puesta en marcha gracias a la participación de PIXA, la empresa pública de la Diputación Provincial. El Ayuntamiento de Bornos anuncia que formará parte del Plan de Envellecimiento Urbano de la Diputación Provincial con la intención de mejorar el mobiliario urbano. La localidad de Ubrique acogerá por segundo año consecutivo el campus del Cádiz Clute Futbol. Este año también llegará el mismo a Arcos. Pues esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Ahora les dejamos con una nueva edición de Pueblo Abierto en el que hablaremos en profundidad de los municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz. Muchas gracias por estar ahí, sean felices, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!